En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, principalmente agentes del Ministerio Público, recibe la instrucción especializada en la Universidad Michoacana, sobre todo en temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal, este miércoles se suscribió el convenio respectivo. Para realizar actividades que permitan formar, actualizar y profesionalizar a los operadores del Servicio Público de Procuración de Justicia, y en especial a los agentes del Ministerio Público. Se actualizarán los servidores públicos que elaboren en las áreas de Procuración de Justicia, particularmente para que los agentes del Ministerio Público ejerzan su función con estricto apego a la ética y a la ciencia y técnica de derechos. Con la firma del acuerdo encabezada por el gobernador Jesús Reina García, inicia una maestría en Procuración de Justicia en la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. La universidad se compromete a diseñar la currícula de una maestría en Procuración de Justicia. Después sería una especialidad en materia de Procuración de Justicia. Este convenio da pauta para que se inicie el curso propedéutico, y en aquellos casos los agentes del Ministerio Público que tengan las aptitudes y la capacidad para poder entrar a la misma serán los que serán seleccionados. El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 tiene entre sus objetivos contar con una institución de Procuración de Justicia profesional y confiable. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.